Nada se compara con disfrutar de tu spa en casa conectado a tu estilo de vida. Los hidromasajes tradicionales quedan en el pasado y le damos la bienvenida a Smart Spa. Combina la experiencia de tener un spa en casa con las ventajas de un dispositivo inteligente. Ahora puedes conectar tu hidromasaje a Wi-Fi, registrarlo y usarlo a otro nivel. Encender, controlar y monitorear tu hidromasaje es más fácil. Y lo puedes hacer desde tu celular, desde Google Home o utilizando los comandos de OK Google. OK Google, encender hidromasaje. Muy bien, encendiendo hidromasaje estará listo en 20 minutos. También podrás crear rutinas a tu medida utilizando el asistente de Google. OK Google, rutina de entrenamiento. Perfecto, en 40 minutos encenderé el hidromasaje para que esté a la temperatura perfecta. Con Smart Spa tienes el control de tu hidromasaje. Puedes ver desde el app de Google Home cuando otra persona lo enciende, agregando nuevas funcionalidades y compatibilidad con otros asistentes como Alexa. Tenemos un equipo que monitorea de forma continua tu Smart Spa. Así podemos agendar de forma proactiva un servicio técnico para ti. Únete a la nueva generación del bienestar y conecta tu Smart Spa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!